El día, domingo 10 de septiembre, fue un día en donde los suardenses, y bueno, toda la provincia de Santa Fe, tuvimos elecciones, particularmente en Suardi, y en donde uno participaba acá en la parte de la renovación del 50% del consejo de la localidad de Suardi, y bueno, a su vez se elegían otras tres categorías más, como era la de senador departamental, diputados provinciales y gobernación, ¿no? El trabajo que venimos realizando en el equipo, tuvimos una gran cantidad de votos, casi llegando al 50% de los votantes, y bueno, eso nos dio un gran apoyo, un gran respaldo, para nosotros conseguir dos concejales entre los tres que se reunaban, era nuestro objetivo, y bueno, se hizo todo un trabajo en equipo para conseguirlo, así que fue una alegría, digamos, no solo desde mi parte, sino para todos los que integramos el grupo que pudimos armar para afrontar estas elecciones, ¿no? Lograr que la gente confíe y bueno, nos dé su apoyo, después también demanda una obligación, ¿no? Por ende, bueno, obviamente también es una responsabilidad que vamos a tener que tomar y afrontar, y bueno, de esa manera poder devolverle a la gente el apoyo que nos dio, ¿no? ¿Pudiste dialogar ya con Maximiliano Pujaro? No, bueno, después del triunfo de Maxi, tuve una reunión que fue en el día de ayer, creo, en Santa Fe, pero bueno, no pudimos asistir y no tuve la oportunidad, pero bueno, seguramente tenemos una buena llegada porque nuestro senador Felipe Mikli es uno de los armadores, digamos, o que va a estar en el grupo de decisión con Maximiliano Pujaro, y seguramente ya vamos a tener la oportunidad de charlar y bueno, obviamente presentar nuestras necesidades como la sociedad de su orden, ¿no?